En un gran país clopical que a la vez es pequeño, donde se acepta pero no se recibe, surge el prototipo de presidente, el referente para todo aquel que quiera ser presidente, con un bono de 30, que se puede usar pero no se puede sacar, así que olvídate si pensabas que el bitcoin ibas a timar. Bitcoin, 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 tan divino. Bitcoin, 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 tan divino. Se la van a inginear para el bono de 30 en dólares a car. Mucho cuidado y no se los vayan a jalar. Esos 30 dólares son para que usted los vaya a gastar. En vez de pedirle un bitcoin, pedile un bicho mejor, pedile un bicho.